En el plan piloto de la Universidad Nacional en el Cantón Generaleño se incluye sobre todo la capacitación hacia los bomberos, pues son ellos quienes reciben y atienden la aparición de vegas africanizadas en diferentes sectores. Según el plan recibirán una capacitación en prácticas tendientes a la recuperación, preservación y traslado de enjambres y colmenas establecidas a sitios seguros, o ser entregados a apicultores para el forzalecimiento de la actividad. Para ello se formalizaría un convenio entre los bomberos y la Asociación de Apicultura Ecológica del Valle del General. También incluye el equipamiento especializado para el manejo de las abejas y la implementación de programas educativos a la comunidad en relación con las abejas, además de cómo manejarlas y protegerlas. En este momento la estación de Pérez Celedón es la que atiende la mayor incidencia en incidentes con abejas. Hemos venido tratando de buscarle una solución a esta situación, ya que generalmente se matan las abejas, y ya la gente nos ve como, llámame a los bomberos, es un problema de abejas, ellos las matan. Y realmente lo que estamos haciendo es creando un daño casi que irreversible si se llegan a cierto nivel, y podríamos tener muchos problemas a nivel ya de ambiente, a eliminarlas. Entonces, mediante la Universidad Nacional, nosotros y las Asociaciones de Apicultores de Pérez Celedón. Este proyecto aún está en preliminares, pero se tiene toda la disposición para trabajarlo. Estamos trabajando en un proyecto, de momento estaba en borrador, ¿cierto? Estamos recopilando información, estadística, información de equipamiento especial, para poder llevar a un buen fin este proyecto, que en este momento sería un plan piloto en la localidad, en el cantón de Pérez Celedón. Se espera contar con todo lo necesario para su implementación. En este momento se le está explicando a los representantes de las Asociaciones de Apicultores en qué consiste el proyecto, ¿cierto? Tenemos que tener presente que vamos a emplear técnicas que ya no van a ser de eliminación, sino que van a ser de colectar abejas, para eso existe equipamiento especial y otro tipo de alimentos, que es importante que en este caso los bomberos sepamos cómo trabajarlo, ¿cierto? Los bomberos participan en todo el proceso que lleva a cabo la universidad.